Bueno, pero la enseño por detrás que es lo mismo. Mira, todas las cartas son de dorso rojo, ¿cierto? No hay absolutamente nada en ellas, ¿verdad? Absolutamente nada, no están todas. Yo te dije que tú habías elegido que te vino a la mente una carta, no era tu favorita, te dije que era la carta, mi carta favorita. Mira, es la única carta con dorso azul que pone carta preferida de Juaito. ¿Es el dos de pica, Ángeles? ¿Es el dos de pica, Ángeles? Por ejemplo, esto es una muestra. Yo quiero que todo el mundo sepa que tú no estás de acuerdo conmigo. Es un absoluto. Esto ha sido una cosa impronta. Además, me costó trabajo pensarlo, también te diste cuenta. Es que te he dicho que tienes un momento, unos flash ahora mismo difícil de coger. Difícil de coger. Y el espectáculo sigue, pues ya te digo, con una presentación que os puede gustar muchísimo. Creo que el precio es bastante aceptable para todas las personas. Y os espero allí. Si quieres ver otro milagro, yo te hago otro milagro para que el público lo pueda ver. Mira, esto es un… Yo creo que tú lo veas, es un plástico normal, corriente, ¿verdad? Plastiquito. Es una cartulina, se hace un sobrecito. Cuadriculado, un poco cuadriculado, en negro. Transparente, totalmente transparente, porque se me ve, ¿verdad? Se le ve a María Ángeles. Pues resulta de que, por ejemplo, yo voy a coger esta baraja de cartas. Aquí hay este rotulador. Como siempre, como aquí no corre, porque no hay tapete, pero sí enseño que es una baraja de cartas de póker, normal. Yo te voy a decir, María Ángeles, que tú cojas una carta, la que quieras. Que nadie la vea, acepto tú, y la firmes. Yo voy a volverme la cara hacia el otro lado. ¿La firmo por el dolor? No, no, por la cara. ¿Eh? Por la cara. Que nadie la vea, acepto tú. Para que así no haya lugar a dudas. ¿La usted? ¿La tienes? La tengo. Así, vamos a colocarla aquí, vamos a barajar. Bien. Aquí la carta tuya, yo creo que suficientemente claro está perdida, ¿no? Yo voy a intentar, María Ángeles, coger la primera carta que esté arriba. El 5 de diamante, por ejemplo. Yo tengo aquí una... Vamos a sacarla a esto. Vamos a meter el 5 de diamante. Aquí en la tarjetita, esta el sobrecito, como podrás ver, tenemos el 5 de diamante con su dorso, 5 de diamante, ¿verdad? Lo vemos perfectamente. El resto de las cartas están aquí, sin problema. Ángeles, ante el público, voy a hacer algo sorprendente únicamente visto. ¿Me permiten que me pongan de pie? Mira, el 5 de diamante, 5 de diamante, yo voy a hacer así. Y sin tener nada en la mano, ¿cuál era tu carta, Ángeles? ¿Quieres tú sacarla si quieres? ¿Tú misma? ¿Hay algo en el sobre? ¿Qué carta era tu carta, Ángeles? Es un día de trego y está firmada con el nombre Ángeles, abajo puesta. Es cierto, es correcto, ¿no? Pues bueno, cosas como estas, pero a otros niveles más grandes, porque es un espectáculo, es un escenario, lógicamente hay que hacerlo a mayor escala. Es lo que veremos estos tipos de milagros que no son tales milagros. Yo ni hago milagros, ni hago guranderismo, ni soy gurero. Sencillamente hago magia mental. Juanito tiene un ambicioso programa previsto para el día 5 de julio. Pretende llevar a cabo la denominada transferencia de pensamientos, también la influencia mental, la lectura mental y la predicción. No se corta cuando apuesta por la clarividencia y también jugará con la psicometría. En definitiva, toda una apuesta para mostrar la magia oculta que hay en cada uno de nosotros. Este espectáculo lleva por nombre de Yabú, o lo que es lo mismo, ya estuve aquí. Nosotros estaremos allí el día 5 de julio a las 10 de la noche en el Salón de Astos del Colegio Público Guzmán el Bueno. Damos un repaso a titulares a las noticias destacadas del día de hoy. Agadén convoca una concentración de protesta por el cierre al público de la isla de Las Palomas y su mantenimiento como centro de internamiento de inmigrantes. La protesta, que se espera para el día 10 de julio, es secundada también por la presidencia del Parque Natural del Estrecho. Un colectivo de 30 tarifeños viajó a Marruecos para entregar ayuda alimentaria y ropa. Pudieron visitar ONGs como la de Niños de la Calle, la organización Madre Teresa de Calcuta y un centro de discapacitados. El artista Juan Pérez Carrasco, conocido como Guaito, prepara su espectáculo de magia mental llamado Déjà-vu. El que destaca también como actor y pintor pretende demostrar sus dotes en la transferencia de pensamientos, la psicometría y la coincidencia colectiva. A continuación les dejamos con la película Mis Mujeres y Yo. Nosotros estaremos con todos ustedes mañana a las 9 y media de la noche. No falten gracias por su atención y que pasen una buena noche. Adiós. 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 Adiós.